Del 5 al 8 de octubre, el Partido Nacional de Cúcuta es un entrenamiento más fuerte y más constante para conseguir las medallas y todos los objetivos que tenemos para los Juegos Nacionales acá en Cúcuta. Están preparando bien para el próximo Nacional y también irnos preparando para los Juegos Nacionales ya que somos 6 y tenemos la responsabilidad de representar muy bien a nuestro departamento y dejarlo en alto delante de los otros departamentos y dar lo mejor de nosotros y para eso se entrenará bastante.